Hola, buenas tardes. Yo soy Esteteteca, este es mi canal literario Bienvenido Vogue. Hoy estoy haciendo un experimento porque en vez de grabar con la cámara habitual estoy grabando con el móvil que me lo compré hace muy poco, se me rompió el mío y no sé qué tal grabará este móvil los vídeos. Realmente no tengo grandes expectativas porque entré en la tienda pidiendo el móvil más barato que tuvieran y esto es lo que hay, entonces a ver qué tal sale. Estoy haciendo como un vídeo a lo Ricardo Carrión pero imagino que lo hará mejor que yo porque ya me he dado cuenta que debe tener un trípode para coger el móvil y poder tener las dos manos libres. Claro que yo lo quería hacer cogiendo el móvil con una mano, lo tengo sujeto en una caja. Ya el unboxing ha perdido la gracia porque ya he grabado un primer vídeo que no sé qué he hecho que no se ha grabado y lo estoy repitiendo. Bueno, ha llegado la caja que es de Alba, no voy a sacar por aquí, pues no sé de mi dirección y tampoco es plan. Vale, el libro que me han mandado es este, Cuentos de Antón Chejov. Es una selección de 60 cuentos de toda su trayectoria cuentística. Está traducido por Víctor Gallego Ballestero que es el traductor de Alba de los Rusos, que ya ha leído alguna traducción de Dr. Yeski, creo que también alguna más de Chejov y creo que también es el que está haciendo las de Tostoy y creo que es muy fiable. Entonces esta selección pues tiene estos cuentos. Hay una introducción, una palabra sobre la presente edición, Chejov cuentista, La Barbería. Y aquí empiezan los cuentos desde los iniciales. Lo he estado revisando un poco desde los 60. No sé si me sonaba El Cazador. Me suena uno por aquí que se llama El Beso. Y al final está la de La Dama del Perrito, que no sabía que era uno de sus últimos cuentos porque está en orden cronológico. Vale, la edición es de Alba Minus. Tiene 871 páginas. Yo creo que la letra está bastante bien. La edición de Alba clásica, la grande, tenía 700 y pico, con lo cual han cambiado el paginado, pero yo creo que la letra ha quedado bastante bien. Y tengo todavía algún libro pendiente de Alba. Pero bueno, quería volver con los cuentos de Chejov. De hecho, tengo una antología de pretextos sin leer todavía de Chejov. Pero es que se me hizo muy atractivo este. Como veía que era una novedad, que la habían pasado de Alba clásica a Alba Minus, pues se lo he pedido a Alba y para que la pueda hacer una reseña y me la han enviado. Y a ver si lo leo, no demasiado tarde. Tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que se me acumulan los libros y quizás estoy pidiendo últimamente demasiado y comprometiéndome a demasiadas cosas. Pero bueno, yo creo que esto merecía la pena. O sea, Chejov siempre merece la pena. Me tengo que leer también su teatro. Pero bueno, ya os comentaré. Y no sé qué tal saldrá este vídeo experimento. Voy a salir yo, para que veáis que sí que soy yo. Además, con las gafas, que no me gusta mucho salir con las gafas. Pero bueno, no sé si lo voy a poner como vídeo esto o si lo pongo realmente. O lo pongo como un short. Y me ha salido muy mal como lo del... ¿Cómo se llama? Lo de cuando haces un unboxing. Un unboxing del libro que... Que nada, que gelo he roto ahí con la tijera. Bueno, pues nada. No sé a ver qué tal sale esto. Venga, hasta luego. Adiós.